Florcita de Floripondio Merece todo mi amor Cierto será que este hombre merece todo mi amor Yo no sé, yo no sé hasta cuándo Sé que muchas veces no ha sido fácil encontrar la inspiración Pero esa inspiración la encontré en mi padre Que tenía la afición de cantar Y de mi madre que me enseñaba a amar nuestras raíces y lengua materna Recuerdo que de niña cantaba en todas las actividades Que realizaba en la escuela, en la universidad Han pasado 20 años Y hoy le diría a esa niña juguetona de chincheros ¡Lo lograste! 20 años como promotora cultural 20 años de trayectoria artística 20 años de ser Josefina Ñauis La voz de oro de América Desde la rotonda vengo palomita Desde la rotonda vengo palomita Solamente por quererte Ay, 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 mi vida Damas y caballeros Los fuertes aplausos para Josefina Ñauis Vamos con las perras arriba, vamos Déjame decirte lo que mi corazón siente Déjame contarte lo grande que es mi cariño Déjame soñar, déjame soñar Tal vez es lo imposible Déjame morir pensando en ti Mi grande lío Déjame soñar, déjame soñar Tal vez es lo imposible Déjame morir pensando en ti Mi grande lío Si el quererte es dulce y tormentoso Si el amarte es ambición importante Lloraré Lloraré, lloraremos sabiendo lo imposible De este amor que llevo yo hasta el tormento Lloraré, lloraremos sabiendo lo imposible De este amor que llevo yo hasta el tormento Y lloraremos sabiendo lo imposible Lloraremos sabiendo que este amor es puro y sincera Déjame contar a los vientos lo que siento Que mi amor por ti es amado y sagrado Que nuestro amor, que nuestro amor nos fue negado siempre Lo llevaremos entre sí y os hasta la muerte Que nuestro amor, que nuestro amor nos fue negado siempre Lo llevaremos entre sí y os hasta la muerte Lo llevaremos entre sí y os hasta la muerte Lo llevaremos entre sí y yo hasta la muerte Desde la rotonda vengo pa' la mitad Desde la rotonda vengo pa' la mitad Solamente por quererte, ay, 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 mi vida Me voy, me voy, ahí sabe Dios y volveré Solamente por quererte, ay, 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 mi vida Me voy, me voy, ahí sabe Dios y volveré El río vuelve a su cauce pa' la mitad La colombina su niño pa' la mitad Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida Me voy, me voy, ahí sabe Dios y volveré Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida Me voy, me voy, ahí sabe Dios y volveré Desde la rotonda vengo pa' la mitad Solamente por quererte Sí, todo cariño para ti Para todos ustedes, queridos amigos Arriba la palma, otra música El río vuelve a su cauce, palomita La golondrina, su nido, palomita Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida Me voy, me voy, ay, sabe Dios y volveré Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida Me voy, me voy, ay, sabe Dios y volveré Me voy, me voy, no he de volver Me voy, me voy, me voy, no he de volver Y a la puerta de tu casa, palomita Y a la puerta de tu casa, palomita Me voy, me voy, me voy, ay, ay, mi vida Me voy, me voy, ay, sabe Dios y volveré Me voy, me voy, ay, ay, mi vida Me voy, me voy, ay, sabe Dios y volveré 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 Somos el Estudio Jurídico Gómez Oscorima y Asociados Especialistas en Derecho Penal No esperes más Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia Guamanguino y Hualpazúa Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803 O escríbenos al correo EstudioJurídicoGómez2009 arroba gmail.com O llámanos al 94-79-76-578 ¿Tienes un evento o conferencia pero te falta equipos y personal? Nosotros te brindamos todo lo necesario para que tu evento se integre a múltiples plataformas Contamos con Swisher, cámaras, luces, sonido, fotografía y un estudio croma implementado Además de un grupo de profesionales con amplia experiencia Te brindamos la solución para tu evento Consulta llamando al 94-57-49-51 A ver, esas palmas, vamos, mira Vamos con nuestra Puriman Eso Desde la Puriman Son los corazones de los Andes peruanos Son los corazones de los Andes peruanos ¡Qué bonito estás durmiendo! Qué bonito estás durmiendo Bendita en tu cama Sus cabellos extendidos En la forma de una rosa En la forma de una rosa Maita, finica y socoita Anamuna y chunispa Apanispa con testa agua Manas muna y chunispa Manas muna y chunispa ¡Qué bonita están las noches! Y la luna solitaria Con su ternura y dulzura Son testigos de tus sueños Son testigos de tus sueños ¡Qué bonita están las noches! Y la luna solitaria Con su ternura y dulzura Son testigos de tus sueños Son testigos de tus sueños Cuchillo alforo caliwilazo Cuchillo alforo caliwilazo Caipipas, capipas, capipas, saliente, chulo Caipipas, capipas, capipas, capipas o saliente, chulo Cuchillo, alborzal y huilazo, cuchillo, alborzal y huilazo Caipipa, caipipa, saliente chulo, caipipa, saliente chulo Con todo cariño para todos mis amigos de Apurima Anda, guaylas, chincheros Chincheros, plaza, vi, blanquillo y durazno Maipira, carcanqui, soltera, cachcavi Maipira, carcanqui, soltera, cachcavi Kuna en gata, churri, curira, mungi Ma na nya, nyukapi, remedio, cachcavi Ma na nya, remedio, nyukapi, cachcavi ¡Vamos, corazón! ¡Hala! Sí, sí, sí El sol es mi padre, la luna es mi padre Y las estrellitas son mis hermanitas Y las estrellitas son mis hermanitas El sol es mi padre, la luna es mi padre Y las estrellitas son mis hermanitas Y las estrellitas son mis hermanitas Esquinita linda Recuerdos de amores Cada vez que pase el sitio Me pongo a llorar Esquinita linda Recuerdos de amores Cada vez que paso Me pongo a llorar Cada vez que paso Me pongo a llorar El sol es mi padre La luna es mi madre Y las estrellitas Son mis hermanitas Y las estrellitas Son mis hermanitas Urjucunapi Y se las en la huaita Y vaya mantas A la ñahuachca aquí Si algún derecho habrás tenido Ese derecho ya lo has perdido 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 Urjucunapi Y se las en la huaita Y vaya mantas En la yahuachca aquí Si algún derecho habrás tenido Ese derecho ya lo has perdido 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 Si o no abriva Marta Claro que si Que llevan las anahuaylinas purimeñas Ayacuchanas Que bonito Vamos Muy gracias Alfredito Gracias de verdad Me sabrás que hoy me sabéis Gracias vamos Vamos a cantar todos Sí, vamos ¡Esto! Lina, anahuaylina Porque te quiero tanto Te adoro tanto Lina, anahuaylina Porque te quiero tanto Te adoro tanto Habiendo en el mundo En mi tierra Tanta hermosura Habiendo en el mundo En mi tierra Tanta hermosura Tanta hermosura Vamos papito Germán ¡Arriba! ¡Fora! ¡Vamos, vamos! ¡Esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! ¡Vamos a cantar con usted ya! Suspiros al aire Suspiros al aire Siempre te estoy dando Siempre te estoy dando Te estoy dando Te estoy dando Vamos con ella Vamos con ella Vamos con ella Suspiros al aire Te estoy dando Desde que te conozco Me voy acabando Consumiendo Y a Managua y a Managua y a Managua y a Managua Desde que te conozco Me voy acabando Consumiendo Y a Managua y a Managua y a Managua ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos! Suspiros al aire Siempre te estoy dando Ayacuchana, Manacuyana Anda, Guaymina, Manacuyana Chincherepina A mi querida Ancachita A mi querida Ancachita Mi Ancachinita De la yucal Suspiros al aire Siempre te estoy dando Te estoy dando Suspiros al aire Siempre te estoy dando No te estoy dando Desde que te conozco Me voy acabando Consumiendo Y a Managua y a Managua y a Managua Desde que te conozco Me voy acabando Consumiendo Y a Managua y a Managua ¡Vamos, ingeniero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Date, Ibar! ¡Hala! ¡Vamos! 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 ¡Isabel! ¡Ay qué bonito! ¡Eso! Para Italia con todo cariño A España también Sí, sí, sí Para nuestros amigos de Estados Unidos ¡Arriba! Quisiera morirme Quisiera morirme Seis Una más, una más Quisiera morirme Vamos Morirme en tus brazos De abandación Para así enterrarme Sepultarme dentro de tu pecho Para así enterrarme Sepultarme dentro de tu pecho Vamos Carmecita ¡Eso! Vamos, ahorita ¡Qué lindo! Vamos ¡Sí! Así se goza Para la familia güero ¡Arriba! ¡Ele! Vamos, la hijita de la gana ¡Arriba! Para hasta baila ¡Ay, cañita, cañaveral! ¡Anda, guay, lindola! ¡Dónde, amor! ¡Si no me quieres que me viese! ¡Por respirarme! ¡Se acabará! ¡Todo, todo, todo, no terminará! ¡Ay, cañita, cañaveral! ¡Cañita hueca! ¡Si corazón! ¡Si no me quieres que me voy a hacer! ¡Con respirarme! ¡Se acabará! ¡Todo, todo, no terminará! ¡Ay, cañita, cañaveral! ¡Anda, guay, lindola! ¡Larón de amor! ¡Si no me quieres que me voy a hacer! ¡Como respirarme! ¡Se acabará! ¡Todo, todo, no terminará! ¡Ay, cañita, cañaveral! ¡Cañita hueca! ¡Sin corazón! ¡Si no me quieres que me voy a hacer! ¡Como respirarme! ¡Se acabará! ¡Todo, todo, no terminará! ¡Ay! ¡Y que viva la fiesta! ¡Arriba! ¡Epa, epa! ¡Aba el círculo! ¡El círculo más grande! ¡Vamos! ¡Ay, cañita y cañaveral! ¡Anda, huay, lino ladrón de amor! Si no me quieres, voy a hacer, corre, girarme, se acabará Todo, todo no terminará ¡Ay, cañita y cañaveral! ¡Cañita hueca! Si no me quieres, voy a hacer, corre, girarme, se acabará Todo, todo no terminará ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mal paso ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Latito! ¡Mal paso! Todo el mundo se admiró ¡El mal paso que yo vi! ¡Cómo no me admiro yo! ¡Y otros que hacen peor que yo! ¡Todo el mundo se admiró! ¡El mal paso que yo vi! ¡Cómo no me admiro yo! ¡Y otros que hacen peor que yo! Al fin todo terminará Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Por respirar me terminará Por respirar me terminará Al fin todo se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo terminará Al fin todo terminará ¡Cuándo, cariño! ¡Cuándo, cariño! El hilo de mi destino ¿A dónde me llevarás? Lo que siento es por ti, cholo ¿En qué brazos terminaré? El hilo de mi destino ¿A dónde me llevarás? Lo que siento es por ti, cholo ¿En qué brazos terminaré? ¡Qué bonito! ¡Vamos laditos, zapataditos! ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Para el hospital y de su mano! ¡Con cariño! ¡Sí! ¡Vamos laditos! ¡Pica, pica! ¡Eso, eso es lo lindo! ¡Aquí zapatillas más fuertes! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay, cabrita! ¡Vale! ¡Pala fetá! ¡Pizarra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, dale! ¡Arriba! ¡Vamos a soñar! ¡Gracias! Música ¿Quién dijo amor o dijo pena? ¿Quién dijo amor o dijo llanto? ¿Quién dijo amor o dijo llanto? Quiso decir que brancó ¿Quién dijo amor o dijo pena? ¿Quién dijo amor o dijo llanto? Quiso decir que brancó Si hay llanto y pena me condenas, yo te sentencio otro tanto Palomita, torcasita, torcasita, palomita Si hay llanto y pena me condenas, yo te sentencio otro tanto Palomita, torcasita, torcasita, palomita Si crees tener un amor que es solo tuyo y eterno Un sentimiento muy tierno Si crees tener un amor que es solo tuyo y eterno Un sentimiento muy tierno Palomita, torcasita, torcasita, palomita La vida te enseñará La vida te enseñará que solo eres dueño de un sueño Palomita, torcasita, torcasita, palomita Con todo cariño Con todo cariño para todos mis amigos de Ayacucho, de Huamanga, de Pupio, de Huanta Así mismo para mis amigos de Apurima, de Andahuaylas, de Okubamba De Hongoy, gracias Gracias, gracias primo, gracias familia Por este momento tan hermoso Gracias doctor Ricardo Doloriel, que bonito Y para Andita también Ahí está, por favor, esas palmas arriba Ay, que lindo Nuestra música yacuchana Nuestra música peruana Porque me exiges amor Que beba yo de sus labios Que pruebe yo de su vaso Porque me exiges amor Que beba yo de sus labios Que pruebe yo de su vaso Si por beber su licor Estoy pagando con vera Palomita, torcasita, torcasita, palomita Si por beber su licor Estoy pagando con vera Palomita, torcasita, torcasita, palomita El molino del amor El molino del amor Nos muele mucho más fino Nos muele mucho más fino Que la harina en flor El molino del amor El molino del amor Nos muele mucho más vino que el harín de flor Nos muele mucho más vino que el harín de flor El molino del amor, el molino del amor Nos muele mucho más vino que el harín de flor Nos muele mucho más vino que el harín de flor El molino del amor, el molino del amor Nos muele mucho más vino que el harín de flor Nos muele mucho más vino que el harín de flor Somos el estudio jurídico Gómez Oscorima y asociados Especialistas en Derecho Penal No esperes más Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia Guamanguino y Hualpazúa Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803 O escríbenos al correo estudiojurídicogómez2009 Arroba gmail.com O llámanos al 94-79-76-578 ¿Tienes un evento o conferencia pero te falta equipo sin personal? Nosotros te brindamos todo lo necesario para que tu evento se integre a múltiples plataformas Contamos con Swisher, cámaras, luces, sonido, fotografía y un estudio croma implementado Además de un grupo de profesionales con amplia experiencia Te brindamos la solución para tu evento Consulta llamando al 94-57-49-51 ¡Gracias! Nosotros chalejá, ystockos, chalejá Y suxechapachá, guay, chanajá Hasco y curado una cabecita Y suxechapachá, guay, chanajá Hasco y curado una cabecita Vamos Pariós Vamos Martita Vamos Papá Jarmán Atrella Vamos Raquelita Lómez Vamos Irene, alza, para, hey, hey, arriba Vamos doctor Ulises, que fue la familia a bailar nuestra música y a escucharla Y que viva, callo 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 Con todo el alma Y que viva, callo Y que viva, callo ¡Viva la Wanda! ¡Viva la Wanda! ¡Viva la Wanda! ¡Viva el Acucho! ¡Viva el Baru! Con cuanto me he pensado, de haberte querido, olvidarte, quiero, pero ya no puedo, pero ya no puedo Takanchay, quichanchay, morados de salchay, amachanos Aguay y aguajate, rico y aguajate Cuanto me he besado de haberte querido olvidarte de que yo Pero ya no puedo, pero ya no puedo Anahuay linda, color de la luna, talaverina, color de la perla Ojitos negros, nariz, feliz y lampa, cara redonda, luna erigida Cara redonda, luna erigida Si tú me quieres mandarme una carta, de tu esa carta mandando retraso Entonces sí, sabré que me quieres con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón 500 años quisiera vivir, 500 años quisiera vivir Para quererte todo ese tiempo, para adorarte todo ese tiempo 500 años quisiera vivir, 500 años quisiera vivir Para quererte todo ese tiempo, para adorarte todo ese tiempo ¡Qué bonito! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y nos vamos para Yacucho! Vamos a este carnavalito Yacuchano Para todo el mundo hay pasuras Guar pasuras Guar mi gusto Para promo 75 Para promo 96 Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por quererte Solamente por amarte ¡Vuelvete! Una más Desde lejos he venido Desde lejos he venido Gracias corazón Eso tú no reconoces Eso tú no reconoces Orgulloso Guamanquina Pretencioso Ayacuchano ¡Eso! Desde miraflores me mandaron flores Desde miraflores me mandaron flores En una canastita Por favor, yacucho Para toda mi gente ¡Lida de Arequipa! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me amargues tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me amargues tanto! Gracias durante estos 20 años de vida artística. Sus aplausos y su cariño fueron cruciales para seguir adelante. Gracias por acompañarme durante todo este tiempo. Y les prometo que seguiré trabajando por mantener vivos nuestros cantos y costumbres. ¡Ay, ay, ay! ¡No me amargues tanto! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No me amargues tanto!